Yo Llevo mucho tiempo Queriendote decir todo esto pero No se me da la oportunidad No puedo evitar mirar mis manos en tu pela Tener tus ojos a milímetro y romper el hielo Tengo un buen abrigo pa' tu piel y son mis dedos La coordinación de tus labios es un vuelo para el cielo Quiero ese caramelo, robarte un beso o no Lo que se desea mutuamente resulta más placentero Quiero mis manos y tus nalgas estando en un duelo Solo ando esperando tu señal saber que puedo Soy un chico muy malo con un talento muy bueno Un perverso moderno y romántico ochentero Quiero quitarte las espinas y dejarte en pétalos Como también quiero mojarte y hacerlo en el suelo Que rico tu cuero Después de tomarnos todas las copas de la mesa Voy a tocarte los senos Saber si acelero La vibración de tu cuerpo entero Víbora peligrosa dame veneno Inyectame en el cuello, dopame en eso soy bueno Desnúdame y arañame, no me pongas ni un perro Si lastimas mi piel o dejas marcas con mi sangre Tengo el corazón roto, malas conmigo ya fueron Tú maltratame con la corbata amarrame Provócame en un incendio tal cual mis ojos lo hicieron Entre tus piernas viajaré, tus vestidos los tiraré Que lo más caro son esas curvas que los dioses a ti te dieron No había conocido una sensación parecida De querer tirarte el vino entre ese Scottie y tus dos tiras Quitarte las teclas de un piano arriba de tus rodillas Tocar a shopping, a popping, sacking, tu fruta prohibida Dime si se imagina la luz de las cortinas Dibujando con su sombra, su danza estando en mi encima Dime si es mentira que esas piernas cruzadas Se ven mejor abiertas teniéndolas en hombre arriba I wanna fuck you Al final del vino solo existe una meta Quizás solo esté en mi mente o piense desde igual manera Solo ven y mueble a garnos y lleves algo en la cartera Para llegar al cielo Que quería brindar contigo por Por todo el tiempo de amistad que tenemos Salud